¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Creo que este es el peor tag de la vida. ¿Cómo me voy a poner? ¡Ya veo una sola canción! ¡Haber preparado su pregunta! ¡Yo me retiro! ¡Ari ha salido de la parte! ¡Ajá! La canción favorita, Pompey de Boston. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Era uno, era uno! Canción que te pone triste. Yo aquí no escogí ninguna. Está el espacio vacío. Que me ponga triste. ¡Suscríbete al canal! 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 La de Maric Robinson del Real. Que hace como Bruno Mars. La de Fuck you. ¿Canción que te recuerda a un momento específico o no tengo? No tengo. No, la que voy a haber me metido en el táctil. ¿Canción cuya letra te sabes perfectamente? Barcelona, de George Ezra. No, de Venezuela. El Padre Nuestro, Los Políticos Felices. ¡Chem Price de... ¡Chem Price de... ¡Chem Price de Team Flaco! ¡De size! ¿Qué te hace bailar? Marico, yo no bailo. Es como ver un pez afuera del agua. ¿A ti te pone Black Beatles? Ah bueno, sí, puede ser Black Beatles. La mía es la de Pandash de Designal. ¡Ey, ey, ey! Ya te ibas a equivocar, no? Ve que eso está pasando de moda. ¿La canción que usas para dormir? Las cosas que perdimos en el fuego de Bastille, ¿sabes? Y que todo es Bastille, ¿sabes? ¡Ah! Yo pongo Indiectv, porque soy burgués, un canal de jazz. ¿De jazz? ¿La canción que te gusta en secreto? La ocasión. Quiero que se repita en la ocasión. Quiero que tú repitas tu movimiento. Bebé, ¿qué tal si paramos el tiempo? Cualquiera de Ozuna, no mames. Esto no pasó, ¿no? Esto no lo puede ver nadie. Yo me pongo a perrear cuando escuché Ozuna. ¡Qué mentira! Nosotros veníamos en el bus cantando Ozuna. Me descubrieron. ¿Qué canción con la que te sientes identificado? No tengo. Yo soy única y diferente. Ya no más de micro. Bella tras botella, es todo lo que queda. Hasta que deje de pensarte y me concentre en ella. Que si quiere darme su amor sin medidas ni quejas. No es igual que comparar el sol con una vela. ¿Sí? Canción que te encantaba y ahora odias. Mensaje para todos los venezolanos. No puten las canciones de Chino y Nacho, por favor. Cualquier canción de Chino y Nacho. La puten. O 21 Pilot. Otra es Love Yourself, de Justin Bieber. Still holding on to something you should go and love yourself. ¡Amigo! Vamos a ir a pasar otra hora. ¿Qué canción favorita de tu disco favorita? Es Setless Vidro. La mía es cualquiera de Iker Plant. Te lo recomiendo, es un rapero muy bueno. Búscalo. Vienen de mi parte. ¿Van dos personas? ¿Van dos personas hola? ¡Qué asco de música! Canción que puedes tocar con algún instrumento. La batería. ¿Qué digo yo? ¿Qué tocas? Bueno, yo sé tocar mujeres, niños, diferentes cosas. ¡La policía! ¡Ahí me voy! Es flauta. La culebrita de la flauta. ¿Sabes qué? Podría tocarle la cucaracha a esa señora de allá, ¿ves? Mi amor. Es que la señora es la que vende helado, ¿ves? Canción que te gusta para conducir. Yo no tengo carro. Los Zetas, los Zetas, los Zetas, los Zetas. La mía es de One Day de Majos. La canción de tu infancia. Todas las de Porta. Canción de la infancia. ¡Ay, sí, madre! A la verde. Porta. Ella era meña, frágil como una rosa. Mátenme. Ya se la acuerda para que te cuelgue. Me siento bien. He estado como siete años pero todavía te extraño. Canción que nadie espera que me guste, wey, no. Es Ozuna. La que todo el mundo vea, escucha a Ozuna y que asco. Acaso yo escucho a Ozuna. Pero en su cuarto baile. Este video tiene que ser... Termina sexual con Ozuna. La canción que quieres que suene en tu boda. En mi boda. Happy. Ah, no, no, no. Sugar. Yo soy súper cliché. Sugar también. Sugar. ¡Azúcar! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué quieres que suene en tu boda? Yo escuché. Se tiran a todos. Se tiran a todos. Se tiran a todos. ¿Qué pondría Ozuna para que no se pongan a perrear en el boda? Coño, así. O sea, que te saquen el cuerpo y ¡uf! Con el manduco frito, así, ve. Coño, una buena idea, mirá. Cabo, ¿qué le dieron de coger a este hombre? Me hizo mal el cojero solo. Mira, el mundo de mi tribu. Bueno, eso fue todo. Ari nos pareció estar atrás de la cámara abierta. Saludos a Ari. Que descarro. Espero que les haya gustado. Jan, ¿tienes el canal de YouTube? Tengo canal. ¿Tienes el canal de YouTube? JanTastico. Suscribanse. Ajá. Por aquí va a dejar, ¿no? Arriba, abajo. Un lado, del otro. Pa, pa, pa. No sé, puedes ponerlo por aquí. ¿Lo ve? Voy a poner una polla. ¿Lo ve? ¿Se ve bonito? Al pan, pa, y al vino, al vino. Y en tu culo. Y en tu culo. ¡Corta! ¡Corta! Síganos en nuestras redes que están en la descripción. Las de Ari también, aunque había aparecido 5 segundos, pero... Las de Osmar, que es nuestro cámara. Que por cierto, hoy no está haciendo nada. ¡No te pago por ahí! Está dando apoyo moral, ¿no ves cómo nos ve? Sí. Sí. Yo creo que ya es todo. Desanimo. Tomo un link y por si me deprimo. Arigato, yo me llamo Soto. Naruto, Sumaki. Directo de Tokio. Me miras de frente y parezco un coroto. Solo me falta la borrita y la moto. Tu arboleta se me olvida de todo. ¡Corta! No, no, no.